Próximo en Radio Isla trece veinte. Aquí en vivo desde Plaza Las Américas del Junte Radial veinte veinticuatro te habla Aníbal Acevedo Vilá en la edición de hoy viernes nueve de agosto de Sobre la Mesa desde aquí desde Plaza Las Américas. ¿De qué estaremos hablando hoy? Finalmente sacarán los muertos del registro electoral. Jennifer González sigue escondida. Jesús Manuel reconoce que el PPD necesita presencia en Washington. Junta de control fiscal demanda al gobierno para detener legislación que protege la ley de medición neta y tratan de resolver el caos en los sesgos como dicen por la mañana aquí. Veremos y si es viernes es viernes de deportes hora cinco con Federico López. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente muy buenas tardes especialmente para todos los que nos están escuchando a través de toda la cadena de Radio Isla. Hemos estado todo el día desde las ocho de la mañana junto a varias estaciones de radio aquí en el pasillo de Plaza Las Américas en el Junte Radial 2024. Sabes que nos puedes escuchar en todo en toda la cadena de Radio Isla 1320 a través de todos Puerto Rico. Nos puedes ver y escuchar en Radio Isla TV en la aplicación de Radio Isla. Nos puedes ver y escuchar en la página de Facebook de Radio Isla y en la página de Facebook de este servidor www.facebook.com diagonal acvedo vilá punto net. Además te recuerdo que luego más tarde nos podrás escuchar en todas las plataformas que permiten escuchar podcast a través de el internet, la de Radio Isla y todas las plataformas de este servidor. Me buscas bajo mi nombre Aníbal Acevedo Vilá en Spotify, Apple Podcast, Google Play en cualquiera de ellas y ahí nos vas a encontrar para que nos escuches cuando a ti más te convenga. Normalmente hago un comentario de deportes, mucho de deportes que hablar, pero la última sección del programa será Deportes Zona 5 con Federico López, así que eso lo dejamos para más adelante. Antes de comenzar con el análisis de las noticias quiero unirme a todas las expresiones de pésame que se han vertido ante la muerte del golfista puertorriqueño, una de las grandes figuras del deporte puertorriqueño, Chichí Rodríguez. Tuve el honor y el placer de conocer a Chichí y lo consideré, consideré mi amigo, compartimos muchísimo, obviamente sus hazañas en el golf son reconocidas, no ha habido, no ha ningún otro golfista puertorriqueño que ni se le haya acercado a los niveles de excelencia que alcanzó Juan Chichí Rodríguez. Ahora, yo quiero aquí hacer algunas anécdotas breves porque me parece que hay que honrar el compromiso que él tenía con Puerto Rico. Además, yo creo que los puertorriqueños no saben el impacto y la fama que tenía Chichí en Estados Unidos. Y voy a hacer varios, dos cuentos que para mí demuestran ese impacto. Cuando yo era comisionado residente, que fue cuando lo conocí y establecimos una muy, muy buena relación. Recuerdo que él me decía gobernador, digo, primero me decía comisionado, comisionado, cuando venga cualquier congresista a Puerto Rico que quiera jugar gol y usted crea que yo soy de ayuda para adelantar las causas de Puerto Rico, usted me avisa. Y lo hizo varias veces. Pero recuerdo una que evidencia, número uno, ese compromiso de él, pero número dos, lo que les decía, el impacto que Chichí tenía sobre el gente de Estados Unidos. Venía para Puerto Rico el congresista John Boehner. John Boehner era en aquel momento el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes Republicano. Fue pieza clave en la legislación que yo logré como comisionado residente para darle a Puerto Rico participación igualitaria en todos los programas de educación, especialmente en título uno. Años más tarde, John Boehner se convirtió en presidente de la Cámara, en speaker de la Cámara bajo los republicanos. Y Boehner y yo habíamos hecho una muy buena relación de amistad y me dice voy para Puerto Rico a jugar gol. No venía a levantar fondos, venía con un amigo a jugar gol. Yo llamo a Chichí y le digo Chichí, ¿estás dispuesto a jugar con el congresista John Boehner? Él no lo conocía. Me dice, pues gobernador, ciudad comisionado, si usted cree que eso ayuda a Puerto Rico, claro que sí. Yo voy a buscar al aeropuerto a el congresista y cuando le digo, John, we're gonna be playing with Chichí Rodríguez, él me miró así con una cara de, ajá, como, ¿y quién es ese? Y yo me quedé un poco pasmado. Llegamos a Río Mar, Chichí no había llegado, le digo al congresista, mira que Chichí me llamó por celular, que empecemos, que él llega más tarde. Me volvió a mirar con esa cara de, ¿y a mí qué me importa? Chichí habrá llegado como a los hoyos segundos, terceros, con su personalidad, haciendo comentarios. Resumen, la pasaron de show, el congresista estaba de show increíble. Por la noche voy a cenar con el congresista y le digo, oye, John, o sea, cuando yo te dije en el aeropuerto, no, él me dice, Aníbal, cuando tú me dijiste en el aeropuerto que yo iba a jugar con Chichí Rodríguez, yo me dije a mí mismo, there's no way, no es posible que yo vaya a jugar con Chichí Rodríguez. Yo le dije, bueno, pues tú me estabas mirando con una cara que yo pensaba que a ti no te importaba quién era Chichí Rodríguez. No, es que yo no te creía que era posible. Para él eso fue una cosa que nunca en la vida ha olvidado. El próximo cuento, 2008, ya yo soy gobernador, Barack Obama viene a Puerto Rico a hacer una parada de campaña y nos pide que nos reunamos, que le reunamos a algunos líderes en el Partido Popular, en la sede del Partido Popular, hicieron lo mismo en la sede del PNP. Y va y y Chichí no lo conocía a Barack. Estaba impresionado y quería conocerlo y quería ayudarlo en la campaña. Así que yo invité a Chichí a la sede del Partido Popular. Cuando entra Barack Obama y empieza a saludarnos y ve a Chichí Rodríguez, se desvía de saludar a todo el mundo y va directo a conocer a Chichí. Pero ahí no acaba. El Secret Service, que se suponía que estuviera protegiendo a Barack Obama, todos los del Secret Service olvidaron de Barack Obama para tomarse fotos con Chichí Rodríguez. Ese era Juan Chichí Rodríguez. Siempre, siempre estuvo. Aparte que era una persona súper agradable. Tenía un chiste, un comentario en inglés, en español, para toda ocasión que descanse en paz. Un gran, gran puertorriqueño y les digo nosotros aquí nunca supimos, yo creo que atesorar lo que de verdad significaba Chichí Rodríguez para el deporte y el embajador que era para para Puerto Rico. Pero vamos rapidito a los temas que hay que discutir en la tarde de hoy, desde aquí, desde Plaza Las Américas. El periódico El Vocero nos tenía en su edición de hoy, en primera plana, un titular que estábamos esperando, firman acuerdo para sacar fallecidos de lista electoral. La CEE y PRIT, que PRIT es la agencia del gobierno que tiene que ver con innovación y tecnología, oficializaron la colaboración que viabilizará la depuración del registro electoral de votantes hábiles, en el que permanecen miles de nombres de personas muertas mientras voces de la oposición temen que no estará listo para las elecciones. Déjenme primero darle mi impresión de este tema de los muertos en las listas electorales. Primero, eso lo iba haciendo la comisión durante todo el cuatrénito. Había una comunicación entre el registro demográfico en la Comisión Estatal de Elecciones y según se iban expidiendo los certificados de defunción, pues se iban borrando de las listas. Yo no recuerdo, yo no recuerdo que nunca hubiésemos llegado al año del cuatrénito con miles y miles y miles de personas fallecidas que todavía estaban en la lista electoral. Así que aquí nuevamente, tristemente, vemos un problema de mala administración de la Comisión Estatal de Elecciones que, como le he dicho, está bajo el control total del Partido Nuevo Progresista. Así que se repite lo mismo que hemos visto en otras áreas. Eso es lo primero. Dicho eso, obviamente siempre en toda elección se quedan algunas personas muertas que están en la lista, pero eso nunca que yo conozca ha sido objeto de fraude en Puerto Rico. Siempre decía que si votó un muerto, otro muerto. Pero ¿saben por qué no era objeto de fraude? Porque usted iba a votar en presencia, o sea, presencialmente. Usted tenía que llevar la tarjeta electoral. El registro electoral tenía la foto suya, y si usted va a votar con el nombre del muerto, lo van a coger. Lo menos que sea un gemelo, una cosa así. Ahora, ¿cuál es el riesgo en este momento? El voto por correo. Esto ahora sí cambió. Si una persona inescrupulosa sabe que en su hogar, o en la casa del vecino, o lo que sea, alguien falleció, pero tiene toda la información, le llena, le solicita el voto por correo, y luego de solicitar el voto por correo, cuando llega el voto por correo, vota por el muerto. Así que, aunque yo no creo, esto para mí es una evidencia de la mala administración, del desbarajuste, como decimos en puertorriqueño, que hay en la Comisión Estatal de Elecciones, nunca debimos llegar a esto, pero tampoco creo que es un foco de gran posibilidad de fraude, salvo lo que le acabo de decir. Lo que le acabo de decir, en la medida que el voto es por correo, pues no es presencial, y una persona puede, en teoría, pedir el voto por correo a nombre de alguien que falleció, le llega a la casa del fallecido, ahí lo llena, y lo vuelve y lo devuelve. Dicho eso, aunque el titular del periódico El Vocero daba la sensación de que todo esto estaba resuelto, cuando uno lee la noticia, señores, estamos a 89 días de las elecciones, y ahora que firmaron un acuerdo, y ahora que están empezando a hablarse, y ahora que van a empezar a ver cuál va a ser el protocolo, les voy a leer para que no piense que soy yo aquí editorializando. Una nota en el periódico El Vocero de Pedro Menéndez Sanabria. La Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología, PRIT, y la Comisión Estatal de Elecciones firmaron el acuerdo colaborativo para implementar la tecnología anunciada desde abril. Ya, ahí está la primera señal. Esto no lo habían dicho en abril, que lo iban a hacer. Estamos en agosto, a 89 días de las elecciones, que ayudará a eliminar las decenas de miles de electores fallecidos que permanecen en la lista de votantes hábiles para las elecciones del 5 de noviembre. La información fue confirmada al vocero por la presidenta interina de la CEE, Jessica Padilla Rivera, y el principal ejecutivo de PRIT, Antonio Ramos Guardiola. A tres meses de las elecciones, falta implementar la tecnología a un proceso que se hace manual. Pero primero hay que establecer un plan de trabajo, por lo que varios comisionados electorales, algunos de los cuales estiman entre 20.000 y 40.000 los muertos, anticipan que el registro electoral no estará listo para el día de las elecciones. Cita textual a el director de PRIT. El acuerdo colaborativo ya se firmó y estamos en proceso de reunirnos para establecer un plan de trabajo. Es increíble, es increíble y definitivamente yo tengo las serias dudas. O sea, nos firmaron el acuerdo, ahora van a hacer el plan de trabajo. Dice aquí el director de PRIT, ahora mismo desconozco cuánto tiempo tomará completar esta solución. Todo dependerá de la disponibilidad de recursos que asigne cada equipo y eso es precisamente uno de los aspectos que queremos establecer en la reunión. Señoras y señores, como dicen allá en el norte, el voto online. Al final, preparémonos que vamos camino a otra elección caótica, problemas con las listas electorales, problemas con el voto por correo, pero por favor no se desanime. Hay que participar si lo que quieren es que no rajemos, como dicen. Si lo que quieren es que no participemos, pues no puede ser. Pero para mí, alguien tiene que pagar las consecuencias de esto y vuelvo y repito, la Comisión Estatal de Elecciones desde el 2017 está bajo el total control del Partido Nuevo Progresista. El código electoral con el que fuimos en el 2020 a las elecciones y con el que vamos a las de 2024 es el código electoral de Tomás Rivera Chatz. hecho como ellos querían, sin diálogo, sin ningún tipo de participación. Saludo al amigo Soncha en Logroño que está por ahí. Este sin ningún tipo de participación de los otros partidos. Así que si usted entiende que la Comisión Estatal de Elecciones no está lista para las elecciones, pues asuma, atribúyale la responsabilidad a quien se la tiene que atribuir al Partido Nuevo Progresista que la controlan desde el 2017 y no han pegado ni una en ninguno de los procesos que se han llevado a cabo desde allá hasta acá. Bueno, el lunes cuando yo empecé en esta segunda, second season de mi participación en Sobre la Mesa, empecé el programa con un análisis de todas las campañas y todas las candidaturas de todos los candidatos y hablé de los positivos y los riesgos que tenían cada uno y en aquella ocasión el lunes pues dije lo que yo creo que es el consenso de la mayoría de la gente, que si las elecciones fueran hoy, Jennifer González está adelante y podría ganar cómodamente, pero dije claramente que las elecciones no eran hoy y dije el lunes que para mí uno de los mayores peligros que tenía Jennifer era la sobreconfianza y subestimar a la oposición y que la última vez que yo recuerdo que hubo un candidato aquí que subestimó a la oposición, por lo menos que yo recuerde, se llamaba Pedro Rosselló y el contrincante se llamaba Aníbal Acevedo Vila, me subestimó, pensó que yo no tenía ninguna posibilidad y ustedes conocen el resultado. En esa ocasión, el lunes, hice el señalamiento de que Jennifer no está hablando. Luego de que pasó a la primaria, no ha presentado ninguna propuesta, señalé el reto que ella tiene de cómo va a vivir o sobrevivir 90 días de este gobierno con todas las cosas negativas que pasan. Esto mismo de la Comisión Estatal de Elecciones, ella no va a decir nada. Esta semana tuvimos la crisis en en la AMA, ella no dijo nada. Tenemos en este momento la crisis en los sesgos, ella no ha dicho nada y sabe Dios lo que va a venir por ahí de ahora en adelante y ese es un reto. Cómo ella sobrevive con el gobierno de su propio partido, del cual ella trató de distanciarse todo lo que pudo durante la primaria. Pero aparentemente ya esto se está convirtiendo en algo que a mi entender empieza a hacerle daño en todos los programas de análisis que yo he escuchado durante esta semana, pero particularmente entre ayer y hoy, de todo lo que se habla es que Jennifer sigue escondida, huida, missing in action, que no aparece, que dónde está, se está empezando a convertir en un meme. Ya se suman los foros y eventos a los que no ha ido. Ella podrá estar haciendo organizaciones políticas. Escuché alguien diciendo que es que ella está en las reuniones de de plataforma. Bueno, pues usted va a las reuniones de plataforma a cierta a una hora y el resto del día va a los foros, va a entrevistas de medios, hace conferencias de prensa. Mire, ayer señalábamos que había el foro que ya ocurrió hoy del colegio de ingenieros. Señores, es una institución seria. Iban a hablar de infraestructura. ¿Alguien entiende que ese no es un problema serio, importante para Puerto Rico? Pues ella no fue. Ya se dio el foro. Fueron los otros tres candidatos. Ya hay notas en los medios digitales de lo que dijo Juan Dalmau, de lo que dijo Jesús Manuel, de lo que dijo Javier Jiménez. Ellos están ocupando el espacio. Jennifer, ausente. Ayer habíamos hablado en este, en esta, en la edición de Sobre la Mesa, que el próximo martes va a haber un foro sobre el tema de la agenda de los candidatos para las personas de mayor edad. Un foro que va a ser transmitido por Radio Isla 1320. Pues ya confirmaron los otros tres candidatos y Jennifer González huida. Y hoy me acabo de enterar, y esto sí que de verdad me ha sorprendido, que el canal 4, una de las principales caderas de televisión de Puerto Rico, básicamente tenemos 3, 2, 4 y 11. El canal 4, este domingo, tiene un foro dedicado a la agenda sobre la mujer. Un foro serio. Con periodistas. Creo que van a tener público, me parece que van a tener como un town hall meeting. A las 8 de la noche, el domingo prime time. Y ya confirmó Jesús Manuel, ya confirmó Javier Jiménez, ya confirmó Juan Dalmau, en un foro sobre la agenda para la mujer, la única mujer candidata no va a estar. Para mí ya es evidente que esto no es casualidad. Para mí es evidente que han tomado una decisión estratégica de esconderla. Bajo la hipótesis de que si ella está alante en las encuestas y va a tener el dinero, los 10 millones de dólares que va a tener para hacer campaña, pues me parece que la hipótesis es, no te tienes que exponer mucho, estamos alante con los anuncios que hagamos, podemos dominar en los medios pagados y pues en la medida que tú no te pongas, no te pueden atacar directamente, no cometes errores y todo está santo y salvo. Miren, las elecciones en Puerto Rico en los últimos ciclos han sido demasiado volátiles y la gente, la gente todavía está, como dicen por ahí, el jurado está deliberando. Lo que está haciendo Jennifer González es un riesgo altísimo a su imagen, que tiene una imagen que la ha mantenido en las nubes, no lo he negado, que vino y sufrió golpes en la primaria de parte de Pedro Pierluisi, que ahora está empezando a recibir golpes de los otros candidatos, de los analistas, todo el mundo, casi nadie puede defender esta ausencia. O sea, ¿cómo tú puedes explicar que no le vayas al colegio de ingenieros? ¿Cómo tú puedes explicar que no vayas a un foro de una de las televisoras del país, del tema de la agenda de los candidatos para la mujer? ¿Cómo tú puedes explicar que no vas a un foro cuando Puerto Rico, uno de los temas más grandes, precisamente los adultos mayores? Y hay un foro para que tú expongas tu agenda para los adultos mayores y no vas a ir. Evidentemente es una estrategia. No sé cuánto le pueda durar. Y repito, como he dicho en otros programas, en un momento donde el país está esperando ávido de que le hagan propuestas, de que le digan cuáles son sus ideas. Yo creo que la estrategia, lo dije el lunes, Jennifer simplemente cree que ya va a ganar con el voto del PNP duro y se acabó y que no necesita. Si tú eres PNP, ella no quiere tu voto. Si tú hoy no piensas votar por Jennifer, tienes dudas, ella no quiere tu voto. Ella entiende que con el 34, 35, 38, 39 por ciento que voten por ella, los demás se dividen y ella gana. Porque si yo candidato sintiera que necesito el voto de los que no son de mi partido, de los indecisos, de los realengos, como le quieras llamar, de los que están dispuestos a cruzar líneas de partido, pues yo estoy ahí hablándole a esa gente y para eso son esos foros. Pero veremos a ver si la estrategia le funciona. Mientras tanto, en unos claros contrastes, allá en Washington, digo, en Estados Unidos, ayer, mire lo que pasó, Donald Trump se ha quedado estupefacto, quizás es la palabra, se ha quedado con la boca abierta con lo que ha pasado luego de que se retiró Biden y entró Kamala Harris como candidata y luego escogió el candidato a vicepresidente y el momentum que tiene y se encerró. Trump se encerró, estuvo como siete días sin eventos públicos. Pero entonces empezó a tratar de hacer que Kamala estaba haciendo eventos públicos, pero no estaba haciendo conferencias de prensa. Y entonces ayer Trump hizo una conferencia de prensa larguísima, incoherente, dijo disparates, tiene esta obsesión que tiene él por su ego de que los rallies de él, los mítines de él son más grandes que ninguno. Donald Trump llegó a decir ayer que el 6 de enero, que yo no sé cómo él repite eso porque ese es el día de la insurrección, de los ataques violentos al Congreso precedía. Él tenía un rally, él llegó a decir que el rally de él era más grande que el famoso rally de Martin Luther King, el de I have a dream. Dijo incoherencias, pero aceptó que va a debatir con Kamala Harris. Mientras aquí en Puerto Rico, yo quiero pensar que ya los tres canales de televisión tienen cuadrados los debates y que Jennifer ha dicho que sí, pero no he leído en ningún sitio un anuncio oficial de los cualquiera de los canales de televisión diciendo tenemos fecha y aquí está el acuerdo firmado por todos los candidatos. Ya ABC anunció que es cierto lo que dijo Trump, que ya Trump y Kamala aceptaron un debate el 10 de septiembre, o sea, en menos de un mes, ya lo anunciaron, ya tiene fecha, va por ABC y Trump dijo que además quiere dos debates adicionales, uno creo que en NBC, otro en Fox, esos todavía no se han cuadrado, pero mientras aquí tenemos a la principal candidata porque Jennifer está corriendo como la incumbente, es incumbente porque es comisionada residente y es incumbente porque es la candidata del PNP, que es el partido que está en el gobierno y está Missy in Action y aparentemente esto va para largo. Bueno, y en el lado del Partido Popular Democrático, el periódico El Vocero también tiene una historia hoy donde el titular es que Jesús Manuel reconoce que el PPD necesita presencia en la capital federal. Obviamente, y todo el mundo lo sabe, el último comisionado residente que tuvo el Partido Popular fue este servidor en el cuaternino del 2000 al 2004, estamos en el 2024, llevamos 20 años de comisionado residente del PNP, en ese intervalo, Luis Fortuño estuvo de comisionado residente cuatro años, Pedro Pierre Luis estuvo ocho años y Jennifer González va a cumplir su octavo año en este momento. Y yo creo que Jesús Manuel, cuando ustedes, el primer paso para solucionar un problema es reconocerlo. Me parece que habla muy bien de Jesús Manuel reconocer que no hay presencia del Partido Popular en la capital federal, pero no es solamente por la ausencia del comisionado residente y lo digo por experiencia propia. Por las razones que sea, el Partido Popular prácticamente abandonó la capital federal, no hay un operativo de amigos del Partido Popular organizado, hay amigos. Ahora, les voy a decir lo siguiente, en cuanto al estatus, y yo sé que esto es duro decirse, en cuanto al estatus, no hay nadie que se crea la teoría de que en el 52 el Estado Libre Asociado es un pacto bilateral, que solamente puede ser enmendado por consentimiento mutuo y que el Congreso no tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico. Nadie, nadie cree eso, nadie defiende eso. Cuando dicen que no están defendiendo el ELA, yo quiero que entiendan que lo que sí están dispuestos a decir es, ah, bueno, el territorio, el territorio que es la colonia, el territorio que no es un pacto, el territorio que el Congreso puede legislar unilateralmente, como hizo Cuánto Promesa, el territorio que es que el Congreso tiene poderes plenarios. Ese es el reto mayor en este momento, y sucede con personas que históricamente defendieron la teoría que defendía el Partido Popular, pero luego de Promesa, luego de las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, se han convencido que lo que nos mintieron, pues sí nos mintieron, que lo que le dijeron a las Naciones Unidas en 1953 no lo están cumpliendo, fue una mentira, y ese es el mayor reto. El Partido Popular lo que tiene que hacer es un reajuste de su agenda ideológica para generarse un nuevo espacio, un nuevo espacio en el centro a la alternativa de estatus que el Partido Popular quiera defender. Son las cinco y veintiuno de la tarde, nos vamos a una pausa, regreso luego de la cosa. Compra Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Giovanna Heike, también platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por manos de aquí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su cincuenta aniversario. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En dorado, siete noventa y seis, trece ochenta y seis, siete noventa y seis, trece ochenta y seis. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. Siete noventa y seis, trece ochenta y seis. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor oso buco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al ciento ochenta y siete, dos treinta y ocho, quince treinta. La, la Junta de Control Fiscal, eso todos sabemos cómo llegó aquí, que es una junta. No es que nadie, prácticamente la puede revocar por nada, ellos hacen lo que les dé la gana. Uno de mis mayores problemas, uno de mis mayores problemas es que la Junta se ha estado metiendo en temas que yo les puedo asegurar a ustedes, que los congresistas que impulsaron esta medida jamás pensaron que la Junta se iba a meter en esas cosas, que la Junta se iba a meter en asuntos que no tienen nada que ver directamente con el presupuesto. ¿Se acuerdan cuando ellos dijeron, no, nosotros vamos simplemente a diseñar el tamaño del cuarto, pero ustedes pueden acomodar los muebles? Pues no, se han metido a diseñar el tamaño del cuarto a escoger los muebles, el color de los muebles, y después que los muebles están comprados, a decidir cómo los acomodan dentro del cuarto. Y, obviamente, esto era una crónica anticipada porque lo habían dicho, ya el periódico El Nuevo Día, en su edición digital, en la mañana publicó la Junta Fiscal demanda al gobierno por la medición neta. Es un tema técnico, pero importante, porque en Puerto Rico miles y miles de puertorriqueños ya pusieron placas solares, y miles como este servidor lo estamos pensando hacer. Y los que lo acusieron, la pusieron bajo un ordenamiento en el cual tú llegabas a un acuerdo, básicamente establecido por ley, con el gobierno a través de la autoridad de energía eléctrica, y si tú producías más energía de la que consumías, tú la inyectabas a la red que necesita generación, tú la inyectabas a la red, y la autoridad de energía eléctrica te pagaba X valor por eso que tú estabas inyectando. Y había un movimiento para que esa fórmula se revisara, ¿pa qué? Para chavar a los próximos que instalemos placas solares. La legislatura presentó un proyecto, se aprobó por unanimidad, creo que fue por unanimidad, el gobernador Pierluisi lo firmó, congelando lo que tenemos ahora, en otras palabras, evitando que nos cambien las reglas de juego. Y la Junta está empeña en que eso disque viola el plan fiscal, y aquí está la nota de el periódico El Nuevo Día Digital, el organismo presentó el litio bajo el caso de quiebra de la autoridad de energía eléctrica, y aunque plantea que no interesa eliminar el programa que beneficia a miles de prosumidores, solicita anular la ley 10 del 2024, porque menoscaba las facultades de el negociado de energía. ¿Qué rayos tiene que ver eso con los poderes de la Junta? Si el negociado de energía entiende que le están quitando poderes, pues el negociado de energía es lo que tiene, que tenía que pelearlo. Voy a la nota de Joan Isabel González, como ustedes saben, es la principal editora, la editora de negocios del Nuevo Día, y que ha estado, estaba, estuvo conmigo en la primera season de Sobre la Mesa, estuvo varias veces en el podcast de Aníbal, y espero que pueda volver a este horario, creo que le es más complicado para ella, el horario de las cinco de la tarde. Dice Joan Isabel, la Junta demandó este jueves al gobernador Pedro Pierluisi para anular la ley 10, estatuto que requiere al negociado de energía, mantener el programa de medición neta. Eso es lo que están haciendo. La ley lo que hace es asegurarnos que lo que está no se va a tocar por unos cuantos años. Obviamente, si la Junta no quiere que la ley entre en vigor, ¿qué es lo que quiere? Cambiarnos las reglas de juego. Vuelvo a la nota, el organismo que controla las finanzas del gobierno puertorriqueño indicó a la jueza que el estatuto tiene el efecto de limitar los poderes del negociado de energía. Pues era el negociador que se tenía que quejar. La dependencia responsable de regular el mercado para dar paso a un ambiente donde los políticos y grupos especiales de interés dicten la política pública en materia de energía. Ok, esto es bien importante. Lo que está diciendo la Junta es no hagamos elecciones, no tengamos democracia, se haga lo que nosotros la Junta nos va a ganar. Porque cuando tú dices que vas a sacar la política pública de los procesos políticos, porque tú estás diciendo eso, señores, esa es la esencia de la dictadura. O sea, si los legisladores quieren mantener el régimen actual de medición neta, pues para eso fueron electos. Y si el gobernador firmó la ley, para eso fue electo. Dice la nota, voy un poquito más adelante. Se trata de un caso adversativo en el contexto del proceso de título 3 de la Autoridad de Energía Eléctrica Radicación, que como ustedes saben, está estaba advertido. Aquí la gran interrogante, señoras y señores, es qué va a hacer el gobierno de Pielo y sí. Y nuevamente, ¿alguien sabe cuál es la posición de Jennifer González sobre esta controversia? O sea, estamos hablando de cosas importantes para el país, que el próximo gobernador va a vivir con las consecuencias. ¿Alguien sabe la posición de Jennifer González sobre esta controversia de la medición neta? Ahora, ¿cuál es mi temor? Cada vez que la Junta ha impugnado una ley y ha pedido que no entre en vigor, el tribunal le ha dado la razón, pero ¿saben por qué? Porque el gobierno de Pierluisi, el gobierno del PNP, no ha cumplido con los pasos, con los procesos, con la información que Promesa exige que presenten. No es que la Junta ha ganado en los méritos, es que el gobernador Pierluisi y el PNP no han defendido adecuadamente las leyes que ellos mismos firmaron. Y mi gran interrogante en este momento es si Pierluisi va a defender esta ley o si Pierluisi se va a hacer de la vista larga, va a mandar unos papeles que no cumplen y el tribunal va a decir, bueno, como no cumplió, no presentó los estudios financieros que se le pedían, no presentó el impacto fiscal que se le pedían, pues no cumplió con los pasos procesales y la Junta tiene razón, la ley no va a entrar en vigor. Y aquí que tenemos un objetivo de 100% de energía renovable, que yo soy el primero en decir que creo que es un objetivo demasiado ambicioso, que no hemos cumplido con los objetivos iniciales que se suponía que tuviéramos a esta fecha, que ya la República Dominicana tiene muchísima más energía renovable que nosotros Puerto Rico, pues una ley que estaba funcionando para incentivar a los ciudadanos a moverse a energía renovable, la Junta de Control Fiscal la está traqueteando y la propia secretaria del Departamento de Energía de los Estados Unidos cuando vino la última vez en Puerto Rico, exhortó a que la Junta no hiciera esto, pero ¿saben qué? La Junta puede hacer lo que le dé la gana, tristemente, no hay nadie, ninguna entidad que pueda detener la Junta, no hay lo que en derecho constitucional se llama pesos y contrapesos, check and balance, la Junta es legislador, ejecutivo, todo a la misma vez y ahora el programa de petición neta está en riesgo por la voluntad de la Junta de Control Fiscal. Y finalmente antes de irme a la pausa y conectarnos con Federico que hoy lo voy a tener per teléfono para hablar de deporte, mucho que hablar de deporte. Yo en esta semana no me había metido en el lío este o del sexo, pero no hay más remedio que hablar de esto y lo que yo me pregunto que yo me pregunto es algo funciona en este gobierno en una misma semana las guaguas de la ama no salían, que la ama es parte del departamento de transportación y obras públicas y en una misma semana explotaron la fila en los sexos y hay un revolú por no usar otra palabra entre de con el con el el sistema de los barbetes y con el autoexpreso y antes del revolú de esta semana y si vamos a ver si de verdad se resuelve. Yo no sé, pero yo creo que el gobernador había dicho que iban a cambiar la compañía del autoexpreso y yo creo que el gobernador dijo eso hace cuatro años y yo creo que escuché a la secretaria decir en estos días hay bendito si nos hemos tardado mucho pero no vamos a poder cambiar a la compañía hasta el año que viene. O sea, si tenemos un caos con el autoexpreso nuevamente, es muestra de la incapacidad de este gobierno del PNP. ¿Por qué? Ellos mismos dijeron que le iban a cancelar el contrato. Esto es como Luma. Claro, en el caso de Luma nunca han dicho que van a cancelar el contrato, pero en este caso ellos dijeron que la compañía no servía, le hackearon las cuentas a la compañía recientemente y entonces ahora el intento es, no leo del periódico El Nuevo Día de Génesis y Barra Vázquez en la página 12, el Departamento de Obras Públicas informó ayer que la ciudadanía podrá tramitar la renovación del Marbete sin tener que presentar evidencia de conciliación de pagos en el sistema de autoexpreso al tiempo que extendió el trámite para los Marbetes de julio. La titular del DTOP recordó que desde abril del 2022 no se están emitiendo multas por falta de balance en cuentas de autoexpreso tras un ataque de hackers al sistema porque la deuda que aparece en las licencias corresponde al peaje pendiente de pagos sin reconciliar. No es que le van a condonar las deudas, es que usted va a poder sacar el Marbete sin tener que presentar evidencia que pagó los peajes atrasados porque la compañía del autoexpreso es un desastre y porque el autoexpreso en el 2024 no se comunica con el sesgo. Me voy a la pausa, pero yo quiero decirle a ustedes que yo era de los que decía que el sesgo digital funcionaba y que era para mí algo positivo de esta administración. Bueno, pues parece que ni el sesgo digital, ni el sesgo en persona, ni el autoexpreso funcionan. Nos vamos a una pausa y cuando regrese luego de la pausa Deporte Zona 5 con Federico López. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vila, sobre la mesa, por Radio Isla. Compra Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Giovanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por manos de aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En dorado, 796-1386, 796-1386, 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, caprito albino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 187-238-1530. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del poder ejecutivo, Aníbal Acevedo Vila está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa y si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López. Buenas tardes, Fede. Saludos, Aníbal. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. ¿Y tú, camino para dónde? Camino para la Roger Mendoza de Caguas, Puerto Rico, para el próximo juego de la serie Entre los Leones y los Criollos. Bueno, pues allá me vas a ver dentro de un ratito. Voy para allá con el alcalde, con Wilito. Este... Ah, bueno, me hubieras dicho y cogí Japón. Bueno, pero... Este... Bueno, pues rapidito, ¿por dónde empezamos? Bueno, hay que hablar de las sorpresas, diría yo, sorpresa para muchos. Yo voy a... Espérate, 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 antes que tú digas nada. Yo voy a decir lo siguiente. Ok. Yo voy a decir lo siguiente. Prácticamente nadie tenía a los osos como un equipo contendor en esta campaña, salvo una persona que todos los viernes estaba en el podcast de Aníbal, que se llama Federico López, que continuamente me decías de los osos y yo dentro de mí decía, pero ¿por qué Fede está empeñado en mencionar los osos? Lo tengo que decir. Yo no sé lo que decían otros analistas de deporte por ahí, pero yo no sé de nadie de los que no somos analistas que teníamos a los osos en el en el panorama, igual que no teníamos a Caguas, y y pues ya están en la final. Así que tengo que reconocerte que tú lo decías todo el tiempo. Sabes que me gusta cuando tú me hablabas. Pero nada, mira, así son las cosas. Yo creo que los osos pasaron por alta y baja durante la temporada regular. Tuvieron grandes adiciones durante la temporada regular y encontraron su ritmo en el momento adecuado. Lo mismo, oye, es lo mismo que pasó con Carolina el año pasado. Sí. Recordemos que Carolina enfrentó un juego de reto y entonces le fue a ganar a tus piratas de quebradilla, a ganar a los Mets de Guaynabo, y después le ganó a Bayamón en cinco juegos para quebronase campeón. Pero bueno, nada, cuatro a cero, la realidad que yo, yo ayer en el programa aquí dije, bueno, yo me imagino que hoy ganará Carolina porque yo no podía creer que le iban a barrer en cuatro juegos corridos y fue un juegazo, o sea, fue un juegazo, o sea, no, no se puede negar. Fue un juegazo, fue un juegazo, pero yo creo que la manera que lo hizo, que lo hizo Manatí fue más impresionante todavía, porque empezar ganando la serie en Carolina, después la manera que ganan en Manatí con ventaja amplia, ganan otra vez en Carolina, y ahora con... ... 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 Fede, ¿tú estás ahí todavía? Estoy aquí todavía. Bueno, pues Fede, rapidito, creo que vas a tener que repetir lo que dijiste que se espera hoy en la Royal Mendoza porque nos fuimos del aire. Mira, creo que tú lo dijiste antes de empezar a hablar de esta serie en específico. Mucho ruido, muchas fanaticadas y un juegazo. Ojalá un juegazo. Hasta ahora yo creo que la clave es quién roba primero en campo visitante. Esa es la duda. Bueno, yo obviamente sabes que ya me he declarado criollo en lo que queda de esta temporada. Voy para allá hoy. Pero creo que... Cuando termine el equipo de uno, busca otro equipo. Claro, pues está bien. Eso está permitido en el deporte. En otras cosas, pues no necesariamente. Pero en el deporte está permitido. Pero creo que... Cuando se elimine Boston y te conversas en Yankee. No, hasta ahí llegamos. Mira, pero creo que la que la presión la tiene Cagua. Porque, pues, si de momento le roban hoy el juego de ganar en Ponce no es nada fácil. Bueno, hablemos de las Olimpiadas. Primero empieza por las noticias no muy buenas. Para entonces hablemos de Yasmín y terminemos con una nota de optimismo. ¿Qué ha pasado hoy? Pues mira, noticias no muy buenas. Esto se acaba el domingo. ¿Vas a dormir? Voy a dormir un poquito, pero a seguir trabajando justo después, así que no hay mucho descanso para mí. Pero mira, hoy comenzamos la jornada con Yasmín Camacho Queen, adelantando a la gran final de los 100 metros con valla. Esta final será mañana a la una y media de la tarde. Y en estas semifinales Yasmín terminó con el segundo mejor tiempo de todas las eliminatorias, todos los hits. Así que muy bien posicionado. Y tú me mandaste a hacer mi research, ¿no? Sí, claro. Tú me te vas a hacer si fuera. Si no le pongo stop payment al cheque, dale. Ah, bueno. Mira lo cerrado que estuvo esta semifinal y lo que va a estar esta final que la que tiene actualmente la marca mundial de mejor tiempo compra CariBee, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con CariBee encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Giovanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. CariBee, distribuido por manos de aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con CariBee. Distribuye North Caribe Import celebrando su 50 aniversario. hay que ver mañana a la 1 y 30 de la tarde en la carrera de Yasmín. En Dorado 796 1386 786 786 786 que se me olvidó el nombre. Pues no, de calidad y servicio insuperable. 786 1386 y ahí vamos, eso es lo que nos queda. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, caprito al vino, rabo encendido y el mejor oso buco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, la angosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales con la mejor localización, seguridad y envio estacionamiento graves. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 187 238 1530. Pues, creo que Bogdanovich hizo un error al levantar al monstruo llamado Lebrón y todo cambió. Este, ¿y qué tú crees? ¿Cómo tú ves ese juego? O sea, ¿quién tenía más posibilidades Serbia o Francia contra el Dream Team? Yo creo que son dos juegos diferentes. La rotación de Serbia no es tan larga como la de Francia y añádele el factor local que tiene Francia. Así que, creo que va a ser un buen juego. Ojalá sea un buen juego y que no se abra mucho, pero la determinación que vi de los Estados Unidos para llevarse esa medalla de oro es increíble. Creo que ha sido este cornice importante porque ha demostrado que Estados Unidos para ganar tiene que llevar a lo mejor que tiene. No puede llevar el equipo e ir a competir, no. Estoy de acuerdo contigo, o sea, Serbia les pudo haber ganado, o sea, le ganó, le estuvo dominando todo el juego y es verdad que perdieron, pero les pudo haber ganado. así que el nivel de competencia se ha estado nivelando y Estados Unidos tiene que prepararse como dicen para futuras competencias porque yo creo que el resto del mundo va a estar adelantando. Mira, yo sé que no teníamos tiempo porque hoy estábamos complicados para hablar de Major League Baseball, pero solamente para recordar que ayer los Yankees perdieron 9 a 4. Qué manera de cerrar es esta edición. Me encanta. Bueno, Fede, despídete. Muchas gracias, Aníbal, y recuerden que con seguros múltiples a la hora de renovar en Malvete selecciona seguros múltiples en el fórmulaio. Bueno, muchas gracias, Fede. Nos vemos en la cancha. Nos vemos el lunes. Con eso, yo me despido por hoy. Luego de la pausa, el informe del tiempo con su Heili López Belén y luego noches consentidos con Carlos José Ortega. Yo los vuelvo a ver a ustedes en vivo el próximo lunes a las 5 de la tarde. Buen fin de semana para todos. Pasamos de esto a...